Hola, soy Néstor aquí en Toyota de Abelín. Si estás en el mercado por un coche nuevo usado, quiero ayudarte. Tal vez quieres una preaprobación o ver opciones de coches que se adapten mejor a tu estilo de vida. Lo que sea que necesites, estoy aquí para ayudarte. A mí me encanta trabajar con agencias que tratan a sus clientes como familia. Soy Néstor Duque y esto es Toyota de Abelín. Llámanos, visítanos o compra en línea en toyotadeabelín.com